Estamos con Gina Mackeri Figueroa, directora regional de Bet Constructs en Perú, que atiende a toda Latinoamérica. Gina, ¿cómo te parece la feria ICE London 2023? Bastante bien, la verdad es que es una feria muy grande, siempre lo ha sido, pero este año ha tenido una presencia bastante importante de operadores de Latinoamérica, así que hemos superado las expectativas que teníamos para la región. ¿Y muchos contactos con empresas de Latinoamérica, especialmente en Brasil, como están tus negocios en Brasil? Correcto, sí, muchos contactos a nivel de operación y también a nivel de proveedores, porque nosotros somos una empresa que trabaja en sinergia con diferentes marcas, así que ha sido y es una oportunidad muy importante para poder hacer negocios a todo nivel, B2B y B2C. ¿Y tener la plataforma de Bet Constructs es un landmark para los operadores? ¿Tener Bet Constructs como plataforma es un landmark para los operadores? Por supuesto, porque somos una plataforma que te ofrece una solución 360, además de que tenemos muchas ofertas, muchos proveedores, productos propios, además te damos un servicio 360 con servicios de CRM, de afiliados, equipos dedicados que te ayudan a desarrollar el negocio, y ahora con nuestro nuevo lanzamiento que es el Fast Token, que es toda la parte de monedas digitales, ¿no? Nuestra propia moneda digital, la verdad es que es un ganar-ganar, de todas maneras para nuestros operadores trabajar con una marca como lo es Bet Constructs. ¿Es un desafío entrar en el tema de cripto en el sector de juego? ¿Es un desafío, sí? Sin embargo, tiene mucha proyección a futuro, definitivamente dependiendo de la región y el mercado donde se ofrezca, vamos a tener que plantearlo de alguna manera distinta o no, pero toda la innovación siempre es muy bien recibida, y además acá nos encanta el tema de la innovación, y estamos para ayudar. ¿Y cómo van a seguir este año? ¿Cuáles son los planes de la compañía para el 2023? Nosotros planificamos seguir estableciéndonos como marca en el mercado de Latinoamérica, tenemos ya ocho años, que han sido años de crecimiento a nivel de operación y de reconocimiento de marca, y bueno, ya nos toca el tema de sostenimiento, seguir creciendo, seguir ofreciendo todas las innovaciones que tenemos, así que básicamente es sostener a nuestros operadores actuales y poder ofrecerle la mejor solución a todos los operadores nuevos que vengan. ¿Y cómo van a hacer cuando saliera la reglamentación de Brasil? ¿Están listos para eso? Nosotros estamos listos porque tenemos un área que se encarga totalmente de desarrollo, de proyectos para cada país que se vaya regulando. En Latinoamérica venimos, especialmente en Brasil, venimos esperando esta regulación ya hace algún tiempo, venimos preparándonos para esto también, así que en el momento en que se dé, estamos listos para tomar las riendas, igualmente en Perú, que se viene probablemente la regulación en los próximos meses. Nosotros vamos trabajando previamente sobre la base de lo que se va avanzando en cada país en términos legales y cuando ya esto sea aprobado, estamos listos para poder ofrecerle a los operadores las certificaciones y las licencias que sean necesarias. Ahí está la posición de Gina para el mercado latinoamericano para Betconstruct. Suerte en los próximos meses y que venga la reglamentación en Brasil. Que así sea. Gracias.